Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de The Legend of Zelda Wind Walker, episodio número 10. Bueno, como habréis notado en el capítulo anterior, justo se me cortó los 10 últimos minutos y no pude grabar. Automáticamente se me cortó. No sé, nunca me había pasado, la capturadora dejó de grabar y justo llegué aquí y lo dejé aquí, pero no está el momento de... donde he conseguido el bumerán. A ver, no me acuerdo muy bien donde conseguí, creo que en esa puerta. Si me dejan en paz estos... Os enseño... Y me caigo, vale, muy bien. A ver, ¿dónde estamos? Vale, tierra ahí. Ah no, esto es lo que ahora tengo que hacer, sí. Esto lo tenía cerrado por unos ojos, estos, unas plantas con ojos, y los he destruido con el bumerán. Vale, y aquí maté a este bicho que tengo que matar de nuevo, creo, ¿no? Y justo ahí cogí el bumerán. Es una putada porque el bicho era guapo, eh. Ah, era un pequeño monstruo, lo maté y conseguí el bumerán. Y luego, para abrir esa puerta lo único que hay que hacer es esto. Y vamos a continuar, ya lo siento porque el monstruo era muy bonito. Visualmente con muchos colores y tal. Y aquí estuve casi cinco minutos y no sé lo que tengo que hacer. Sé que tengo que destruir esto. Pero no se me desbloquea nada. Lo que voy a intentar... Es ir con la hoja, pero es que yo creo que no llego, eh. Es lo único que se me ocurre, igual me caigo. Ahora todo el rato estoy mirando la capturada que esté en color rojo de grabación. Eh, joder, me ha jodido bastante, eh, que no me haya grabado esa parte. Venga, voy a intentarlo... Venga, vamos. Sí, 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 sí que llego. Pues era, sí. Ya te digo... Estuve un capítulo, en el capítulo anterior intentando, pero... Bueno, no intenté eso, lo de la hoja. A ver qué hay aquí. A ver. Joder. Por no mover la cámara muchas veces... Vale, collar. Vale, y esto tendrá que cortar con... Sí, 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 cortar con esto. Muy bien. Y... ¿Puedo bajar? Ah, bueno, es que tengo la hoja yo también a veces... Vale, ahí tenemos el jefe, creo, eh. Espera, voy a mirar en el mapa... Sí. Por ahí vamos a donde el jefe y... Supongo que aquí abajo... Pronto encontraré la llave, ¿no? A ver, ¿esto para qué es? Ah, para subir, vale, 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 vale. Eh, no me interesa subir ahora. Quiero mirar lo que hay aquí. ! ¡No puedo meter! Perfecto. Vale, me caigo. Perfecto. Vale, por ahí creo que no hay nada. Putos bichos, como los odio. Eh... Hmm? Ah, ok, ok, ok. Hot. Ah! A ver, ¿eso qué? Ah! Listo, no? Ah! A ver, ¿eso qué? Ah! ¿Ya? Sí, ¿no? Venga, vamos. Vale, ahí hay una hoja. Mmm... voy a saltar. Vale, y lo corto. Ah! Pulpo. Ah! Vale, ahí hay una puerta que tengo que... Bueno, por lo menos lo... Y aquí que hay, una puerta. Vale, y luego descubro... voy a mirar lo que hay. Joder, esto es grande, eh. Ah! Ah! Sí, sí. Vale, ahí hay un tesoro. Pero para ello tengo que abrirlo. ¿En serio? A ver... No, no, nada... No, no, nada... Vale, a ver... Vale, tengo que subir por ahí, sí, 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 sí. Un ascensor y ahí echar la bomba, porque si bajo, si bajo se va a cerrar el reloj aunque tenga boomerang. Me he confundido de botón, en vez de lanzar le daba a soltar, lanzar, si no, sí, sí. Vale, mapa del tesoro, esto me viene bien. Esto está cerrado. Ah, aquí hay una... Voy a cerrarse. Vale, pues salimos. Creo que no hay nada más. No, parece que no. Perfecto. A ver, arriba ahora... Vale. No lo puedo matar. Y no puedo subir. Me voy a ahogar, me voy a ahogar, me voy a ahogar. Sube, 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 sube. ¿Por dónde puedo subir? Mierda. Vale, aquí hay una escalera. Creo que ya sé cómo tengo que hacer, eh. Esto lo corto. Bajo. Ojo, ya no lo he echado a propósito, no lo he echado a propósito. Y ahora con el viento... Sí, ya sabía yo que se movía esto. No, no lo he echado a propósito. Vale. Venga. Vale. Me mata. Tira, 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 tira. Vale, uno, dos, tres... Ahí está la llave. Dos... Joder. Vale. Mierda. Igual, de arriba hago mejor. Sí, porque son... Sí, 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 sí. A ver... Es que... El puto sensor del mando lo voy a desactivar porque me toca bastante la... la moral. Lo que había. ¿Qué es eso? Una puerta. La llave, sí. La gran llave. Vale. Tengo que matar a estos. No había muertos, ¿no? No veo nada. No veo nada. Está bien mal sitio. Vamos a ver... Ah, aquí, aquí, aquí. Joder. Ah, vale. Me voy al mismo sitio que antes. Vale, y ya vamos al jefe final, eh. Activo eso. Joder. A ver. Vale. Es que yo también... Nada, nada. Vale, ahora entro aquí... Vale. Y ya está. Vamos al jefe. Supongo que le tendré que matar con el boomerang. Vale. Voy a echar un vistazo al mapa. Creo que he cogido todos los tesores, eh. No me ha dejado uno. El segundo piso. Uno, tres. O sea, dos. No me ha dejado. No, no. No, no. No. No, no, no. No, no. No. No, no. 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 ¡Adiós! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí? ¡Pájaro! ¿He oído un pájaro? ¡No! ¡Ah, es el bicho este! Claro, ya se me había olvidado que teníamos que salvar a estos bichos. Vale, una planta carnívora, ¿no? Vale, tendré que cortarlo. No, el boomerang. Uf, uf, uf. A ver si no me han matado, ¿eh? Mmmmm... Oh... ... ¿Le dolamos? ¿Me han matado? ¡ components de la pauta! ¿No está? ¡Claro! ¿Qué es eso? estoy bastante mal... fuera, 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 fuera... fuera, 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 fuera... ¡Suscríbete! Me han matado. Bueno, intentamos otra vez. No pasa nada. Es que no me gusta el movimiento del boomerang. El mando se me mueve. Pero no se me mueve. En el tiempo que se me mueve. Si, ¿sabes? Si, se me mueve a la parte superior. ¡Suscríbete! 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 ya está, ya está. ah 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 sigue, sigue Link sigue, sigue que merda joder joder ahora si no en serio le quedan esas ahora si no joder tío no, no lo hago eh ahora si no le queda una ahí, dos no 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 zonas pero ya vale aquí aquí no 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 en serio, solo le he quitado eso igual lo estoy haciendo mal eh no 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 voy bien, voy bien no 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 it no no Dios no Vale, otra vez. Corazón, corazón, corazón. Corazón, corazón, corazón. Corazón, corazón, corazón. Corazón, corazón, corazón. Joder, es que se cierra enseguida. Me está costando, eh. Ah, ahí hay dos. No muere. Jodas. No muere. 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 Ahora sí, ¿no? No muere. 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 ¡Vamos! Vale, estaba haciendo bien, estaba haciendo bien. Pero ha tardado, ¿eh? ¡Yupi! ¿Me ha rescatado usted, señor guerrero? Gracias. Cuando vi todo oscuro alrededor de mí pensé que era el fin. Pero como he llegado... Pero... ¿Cómo ha llegado hasta aquí, señor guerrero? ¿Eh? ¿El venerable árbol de Kuh? Ah, hoy es el día del rito anual del bosque. No puedo perder más tiempo, hay que salir pronto de aquí. Vale, corazón, corazón. Cinco corazones. Vale, salimos, ¿no? No hay nada más. Me voy a hablar, por si acaso. Nada. Salgamos de aquí, de presa. Venga, vamos. Y me dará la orbe ahora, supongo. A ver qué me dice el árbol de Kuh. Makore, qué alegría de verte a salvo. Venerable árbol de Kuh, perdóname. Usted me lo había advertido una y otra vez y yo, y yo... Ya está bien, Makore. Ahora estás a salvo, pero ten cuidado la próxima vez. Link, te debo mi gratitud, por favor. Acepta esto. La orbe, la orbe... Has obtenido la orbe de Farore, esfera sagrada que te ha entregado el árbol de Kuhamo de la Tierra. Rezaré para que este orbe te ayude a conocer el destino que has demostrado merecer. Y tú, Makore, no llores. Es hora de que te escuchemos tocar como todos los años. Sí, claro. Hay que empezar el rito antes de que acabe el día. Compañeros, perdonadme el retraso. Comenzaremos ya. Ah, míralo. Señor Guerrero Link, como muestra la gratitud, hoy trataré de tocar mejor que nunca. Espero que le guste. Y no me enseñan ninguna canción. Ah, es muy irlandés. ¡Qué guay! Link está flipando. Ven a la hora, Roldeku. También este año ha dado unos frutos espléndidos. Con ello crearemos nuevos bosques. Ya es hora de partir. Hasta el año que viene. Cuídese. Usted también, señor Guerrero. Espero verlo pronto. Igual los tengo que encontrar luego por el mundo. Todos los años, al terminar este rito, los Cologh, aprenden un viaje que los llevará a islas remotas, donde deberán sembrar las semillas de nuevos bosques. Los bosques harán que las islas crezcan más y más. Un día, todas las islas serán una. Caro, Hyrule. Cuando eso ocurra, el mundo vivirá en paz y armonía. Este juego, temporalmente, no sé si es antes de Locaring of Time o después de Locaring of Time. Hay un libro justo que sacaron en el aniversario de 20 años, creo que era, que ahí te explica todo. Cada juego en qué línea temporal es. Eso es mi sueño. Pero aquel a quien persigues tratará de evitarlo. Link. Ahora que... Ahora de tu destino... Depende del destino del mundo. No lo olvides. Vale. Vale, y... Si os parece, dejamos aquí el capítulo de hoy. Bastante entretenido, la verdad. El monstruo me ha costado un poco. Así que... Si os ha gustado, darle a like. Suscribiros al canal. Escribiros algún comentario. Y nos vemos en el siguiente episodio. Saludos, hasta otra.